Novena a la Virgen de las Mercedes Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Constricción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Amén. Oración para todos los días Oh Virgen Santísima de las Mercedes, Redentora de cautivos y Reina de los cielos y tierra, Ante tu altar postrados, aquí estamos para solicitar tu auxilio y pedir tu bendición de madre. No nos abandones, ruega al Señor por nosotros y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra. Todo lo esperamos de Jesucristo, en quien confiamos y de tu benigna y amorosa protección, que en tantas ocasiones nos ha librado del mal, atiende a nuestra súplica y remedia la necesidad que en esta novena te presentamos. Amén. Allí donde estés en este momento, haz tu petición por la cual quieres ofrecer esta novena a la Santísima Virgen de las Mercedes. Día noveno Que ella derrame sobre todos tus devotos la lluvia de sus bondades. Dios y Señor de todo el universo, que compadecido de nuestras miserias, te dignaste bajar a redimirnos de la esclavitud del pecado, haciéndote hombre en las purísimas entrañas de María, te rogamos por este infinito amor tuyo, que pues elegiste a la Virgen Madre tan pura y tan misericordiosa, hagas que ella derrame sobre todos tus devotos la lluvia de sus bondades, para que mereciendo subir por la senda de las virtudes, logremos por la intercesión de la Virgen María de la Merced, gozar de la bienaventuranza eterna, adorándote en tus moradas celestiales, donde vives y reinas, con el Padre y el Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Salutaciones Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como hija del Eterno Padre, y te consagro mi alma con todas sus potencias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como Madre de Dios Hijo, y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como esposa del Espíritu Santo, y te consagro mi corazón con todos sus afectos, pidiéndote que me obtengas de la Santísima Trinidad, todos los medios y gracias que necesito para mi salvación eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final Acudimos a ti, gloriosa Madre de Misericordia, para implorar una vez más tu auxilio, pidiendo la conversión de los pecadores, la estabilidad cristiana de la familia, la paz de tus hijos, y el descanso eterno de nuestros queridos difuntos. Ruega por todos, Virgen bendita, de las mercedes. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.